La inclemencia del tiempo generó varios hechos en la provincia. La lluvia registrada desde horas de la madrugada de este viernes 25 de agosto causó el incremento del caudal de los ríos. En Punivocana del Cantón Tena, la creciente del río Arajuno llegó hasta la carretera, afectando a más de 40 familias que se dedican a la agricultura en sus chacras. Ahora, no es por parte mía, nada más porque todos vivimos en partes bajas, así sufrimos, y algunos viven en la loma, tienen trabajo en la isla, ahora ha afectado bastante porque estos meses tenemos trabajo bastante nosotros. ¿Y las chacras cómo están? Chacras, hundido está todo. Tenemos estos meses, tenemos maíz, rejol, maní, yuca, todo está hundido. Cacao lo que tenemos antes, todo está, ya no vale, en mi casa está puro lodo, ya no vale cómo estar. Todos los viernes, las familias que habitan en el sector sacan sus productos a la venta. En la noche del jueves, tejan todo listo en varias de las viviendas ubicadas a la orilla del río Puni, por lo que al momento de la acrecentada, la corriente se llevó toda la producción de sus chacras. ¿Qué van a hacer ahora ustedes? ¿Qué es lo que van a hacer? Y al final, ¿qué hay que hacer? Recogerlos hasta que se acaben de dañar la yuquita, todo eso, tenemos que recoger lo último. Eso es todo. Y platan a todo el hemisferio. Eso es, gracias. Quienes visitan el sector para adquirir los productos también se sienten perjudicados, debido a que regresan con menos de lo que esperaban. Yo salgo a las 4 de la mañana del Puyo, y llegué a las 6 y media, más o menos. Y me encontré con esto, que estaba el río hasta allá, hasta la llegada de la escuela. ¿Cuándo usted llegó ya el río estaba ahí todavía? No, ya había bajado ya, ya había bajado. Yo estaba, me di la vuelta porque aquí hay dos entradas, la de aquí y la de allá. Entonces, ya los encontré aquí todos afectados, y nosotros compramos el verde, y ya no había verde. ¿Más o menos cuántas cabezas de verde ya no tienes? Yo llevo unas 70 más o menos. ¿Y ahora cuántas? Ahora tengo unas 15 más, máximo. La desesperación de los moradores de este sector es evidente. Con todos sus bienes cubiertos de lodo, piden ayuda a las autoridades para lograr reponer sus terrenos y comenzar nuevamente a producir la tierra, actividad que les permite sustentar sus hogares. Estamos durmiendo, no sentimos nada. Mi marido, pobre, toda noche pasa cuidando, canoa y hasta eso, este refe, y acá tengo este colchón. Toda mujer, todo no vale ya. Todas las cosas no valen. ¿Esa es tu casita? Sí, esta es mi casita. ¿Con quién nomás vive usted? Con mi marido, con dos hijos. ¿Qué nomás se le dañó? Este refe, mi hijo, venga, colchón y giradora ahí está adentro. Toda esta loda así, eso estábamos un poco limpiando, todavía adentro está, no hay cómo pisar esta. Al ITV, la Televisión Pública de Napo.